Chula 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 Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Y salió con mi desgracia más amarga que el ayer Y salió con mi desgracia más amarga que el ayer El hombre cuando es casado ya no puede vacilar El hombre cuando es casado ya no puede vacilar Dicen que hay obligaciones que se vaya a trabajar Y esos son unos tormentos que duran hasta morir Apenas cantan los gallos me levanto a trabajar El hombre cuando es casado ya no puede vacilar Y salió con mi desgracia más amarga que el ayer Y salió con mi desgracia más amarga que el ayer Y salió con mi desgracia más amarga que el ayer Y salió con mi desgracia más amarga que el ayer Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Y salió con mi desgracia más amarga que el ayer Y salió con mi desgracia más amarga que el ayer El hombre cuando es casado ya no puede vacilar El hombre cuando es casado ya no puede vacilar Dicen que hay obligaciones que se vaya a trabajar Y esos son unos tormentos que duran hasta morir Apenas cantan los gallos se levanta a trabajar El hombre cuando es casado ya no puede vacilar Música 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 Música